Hola Romy, bienvenida. Hola Mariano. ¿Cómo andas bien? Hola. Muy bien. Romy es Romy Pereira, nuestra licenciada en nutrición, que todos los miércoles viene con algún tema que tira a la mesa y que la mesa analiza y después pregunta y el oyente pregunta. Y nos quedamos recalculando lo que hacemos mal. Es que escucha el título de hoy. ¿Hay que dejar las harinas? ¡Ah! ¡Ah! Mirá, ya te digo que no. Gran pregunta, porque las harinas, y cuanto más refinadas, peor, están presentes en todo, Romy. También en todo. Comemos un montón de harina. El tema es si hay que dejarlas, si hay que prohibirlas en la alimentación o no. Claro. O quizás comemos mucho más, pero podemos elegir una mejor calidad de harina. Bien. ¿O cómo combinarla? ¿Cómo la podemos combinar? Claro. ¿Creemos que la harina refinada nos puede dar saciedad? O quizás hay que elegir otro tipo de harina. Es adictiva. Es adictiva. ¿Viste que dicen eso un poco, que es adictiva? Sí. Yo diría que las harinas forman parte de lo que son los hidratos de carbono. Bien. Una cosa son las harinas y otra cosa son los hidratos. Hay gente que dice, dejo las harinas y deja de comer absolutamente todo tipo de hidratos. Sí, sí, sí. Y dentro de esos hidratos también están los hidratos buenos, ¿no? Como las legumbres, la papa, la batata, el choclo. Claro, hay que ser un poquito más puntilloso ahí, más específico. Las facturas, no. Harinas en la porción justa. Bien. Por ejemplo. Ocho facturas. Y capaz que es mucho, Juli. Ocho. Te quiero. Te propongo si comes ocho que comes seis y lo vamos viendo. Claro, ir bajando de apodito. No, no, ir bajando. Ahora no le doy yo a ocho, pero en algún momento sí. Sí. Bueno, es un poco mucho. En realidad necesitamos los hidratos de carbono porque son la principal fuente de energía. El cerebro se nutre de la glucosa, que es parte de los hidratos. Ahora, si nosotros no comemos ningún tipo de hidratos, lo que el cuerpo entiende es que no va a recibir esa energía que tanto necesita para funcionar. Entonces se pone a ahorrar, se pone más lento. Para ponerse lento. Claro, el metabolismo es lo que se dice, ¿no? Exacto, el metabolismo, señor Mariano. Muy bien. Muy bien, Mariano. Y también te da frío, ¿viste? Cuando comes mal, estás como achuchado, como apachurrado, ¿no? Exacto. ¿Esa sensación también tiene que ver con eso? Sí, porque se disminuye el metabolismo. Cuando se disminuye, empieza a consumir músculo. ¿Por qué? Porque el músculo es el tejido que más gasta, ¿sí? Y que también aumenta el metabolismo. Entonces, consume músculo, agua y un poquito, pero un mínimo de grasas. Nosotros creemos que dejamos de comer harina y bajamos rápido. Es verdad, bajamos rápido, pero bajamos músculo y agua y apenas un poquito de grasa. Cuando volvemos a comer, porque decimos, yo no puedo vivir sin mi comida preferida, que por ejemplo son las pizzas, vuelvo a comer, no recupero músculo, recupero grasa. Ah, es terrible la ecuación. Entonces, ojo, porque no está bueno. Y pero entonces, ¿cuántas veces por semana, por ejemplo, tengo que comer pastas? Si querés, mirá lo que te voy a decir. Si querés y las consumís con verduras, mitad del plato verduras, mitad pasta, todos los días podés. Ah, mirá, mirá. No, 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 no. Yo soy como pasta, para. Con salsa, con mucho queso. Con el pancito. Bueno, vas a poner al lado la lechuga. No, así está bien, pero te lo dejo para el domingo, el mediodía, Juli. Ok. Bien. Una vez por semana. Claro, hay que negociar. Ahí una vez por semana. En realidad ahí, fíjate que lo que engorda no son las pastas, que tienen más o menos 300 calorías un plato. ¿La salsa? Es la salsa, es el queso, es el pan, el vinito. Es la manteca, el aceite. La manteca, el postre, después, todo eso. Los tres platos. Te sacaste todo lo lindo. Y bueno. No, te lo dejé una vez. Una vez, claro. En su justa medida, claro. Claro, el problema con esto es cuando lo hacemos parte de nuestra rutina. Digo, todos los días, fideos con manteca y queso. ¿Y qué tan grave los apanados? O sea, milanesa, suprema, medallones, todo eso. Si hay variedad, cero gravedad. Ok, cero. El tema es si todos los días es papa con milanesa. O sea, podés hacer papa con milanesa al horno y alguna verdura que te guste. Alguna ensalada. Un puré. Un puré, un puré mixto, a lo mejor. Pueden ser unas verduras al horno. Me gusta la seriedad con la que... Santiago está muy atento. Y está muy atento a los oyentes también. Todo lo que come está mal. Tenemos preguntas, Romy. A ver. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan zaraceros? ¿Cómo puedo hacer una dieta proteica? Una dieta proteica. Bueno. Pide este oyente. Una dieta proteica no es para cualquiera. Primero, habría que ver si no hay ninguna enfermedad de base. Eso es súper importante. No se puede hacer una dieta proteica todos los días. Bien. Puede ser una dieta para un día, por ejemplo, en el cual necesitas deshincharte. Justamente lo que decíamos antes, aumentar el metabolismo. Alcanza con un día. Al cuerpo le alcanza. Sí, le puede alcanzar uno máximo dos días si hay un control médico, ¿no? Es una dieta un poco más alta en lácteos, en carnes, en huevos. No mucho más que eso, ¿no? Tenés que tener mucho control de vos mismo como para poder estar todo el día. Sí, pero no es bueno sostenerla en el tiempo. No, no de ninguna manera porque vas a sobrecargar el riñón sobre todo. Claro. ¿Qué incluye? ¿Es carne? Sí, ponele. Desde que te levantás, ¿qué le das al cuerpo? Yo no la quiero decir completa para que no la hagan sin control, pero, por ejemplo, podría ser un desayuno de leche con un poquito de té y te podrías hacer un huevo revuelto. Claro. ¿La clara solo o completo? No, el huevo completo está bien. Con queso, con jamón natural. Sí, pero le seguís metiendo proteína a proteína, pero claro. Claro, es exigente, digamos. Por eso necesita un control. Así que si estás pensando en eso, podés ir a un nutricionista. Tal cual. Y hacer una consulta. Que te ayude. No te mandes solo. No, la leí en internet. No, eso no está bueno. ¿Lo dijo un influencer? No, no, no. Por favor, no. Otra pregunta. Hola, chicos. A mí me gustaría saber qué podemos incorporar en el picoteo que es tan difícil, tanto para los grandes como para los chicos que ahora están encerrados. Gracias, Romy. Sos una genia. El picoteo. Gracias. Te mata el picoteo. Sí, sí. Yo lo que haría es organizar las cuatro comidas, ¿no? Que no nos falte ninguna porque eso nos va a dar más hambre. Cuando tengo hambre, tengo más ganas de picotear cosas que no son tan convenientes, quizás. Y después incluir como colaciones. O sea, en vez de picotear, planificar entre, por ejemplo, desayuno y merienda, ¿qué voy a comer? Una fruta. Puede ser un puñadito de frutos secos. A ver, ayúdame, María. Un yogur. Sí, es verdad. Los tomates cherry mencionaste antes. Le gustan, sí, los tomates cherry. Un omelette quizás compartido con alguien. Sí, podría ser. Una colación salada. ¿Qué tan buenos o malos son los snacks de remolacha, zanahoria y esas cosas que se venden ahora que no es papa frita, que son como horneados de remolacha, esas cosas. Son tipo chips, ¿no? Sí. Esas cosas. Bueno, algunos están buenos, otros cuando ves que son como muy crocantes es porque están fritos y llenos de sal. Ah, ahí cambia. Asegurate que sean horneados. Claro, o hacelos vos si tenés ganas en casa. Ah, es verdad, es verdad. Y después podés planificar alguna colación de kiosco, las que decimos, ¿no? Tipo un chocolate, un alfajor, de vez en cuando. Un turrón. De vez en cuando. Un turrón. La nutrición no es zarazá. Gracias, Romy. Nada, gracias. Todos los miércoles hablamos de nutrición en zarazá.